¿Sabías que en el Ecuador existe la tasa más alta de actividad de emprendimiento en Latinoamérica? Sin embargo, todos nuestros emprendedores lo han lanzado de una manera empírica, no se han capacitado. Por ello, Fine Promotions DC y la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha decidido, después del festival que realizamos en diciembre, el HALPAS OLE 2018, lanzar este primer encuentro-taller para emprendedores 2.0 y capacitarlos. El 29 y 30 de marzo conoceremos de las startups que están desarrollándose acá en el país. Tenemos un innovador que nos va a presentar su desarrollo. Además, tenemos a María Fernanda Suaznavas que nos va a presentar el media training y cómo ser un vocero exitoso. También tenemos a Renzo Aguirre que nos va a hablar de mentalidad y riqueza, que es algo súper importante. Y lanzaremos un programa de formación para los emprendedores para poder aportar en su capacitación. ¿Cómo participar de nuestro evento? Pues comuníquense a nuestras redes sociales y a los teléfonos de contacto.